¿Qué es el Fondo de la Revolución de la Revolución de la Revolución? ¿Qué es el Fondo de la Revolución de la Revolución de la Revolución de la Revolución de la Revolución? ¿Qué es el Fondo de la Revolución de la Revolución de la Revolución de la Revolución de la Revolución? ¿Qué es el Fondo de la Revolución de la Revolución de la Revolución de la Revolución? ¿Qué es el Fondo de la Revolución 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 de la Revolución? aún dependiendo del mismo ministerio, es como que hay que pedir permiso a la SEAM. Y esto, señores, se terminó. Creo que el intendente tiene la facultad para ordenar cosas por decreto, para resolver inmediatamente. Tuvimos un año de cordialidad, de acuerdos, de horizontalidad, pero evidentemente esto no funciona. Y se los quiero decir y hacerme cargo de lo que digo. Hay cosas que son imperantes en nuestra comunidad que no hemos resuelto por dificultades internas. Llámese concurso de ordenadores de tránsito, traslado de personal a sectores desde donde se necesita más gente. Este es un tema que tenemos que trabajar. Estoy dispuesta todas las veces que sea necesario sentarnos a trabajar, pero el objetivo es uno. La comunidad demanda de nosotros que tengamos la ciudad ordenada, que prestemos los servicios en tiempo y forma, que demos respuestas amables y correctas, que seamos ciudadanos de primera. Y esto es un tema que para nosotros hoy es la prioridad. Seguramente en el transcurso del año van a surgir ideas y proyectos que de acuerdo a nuestras prioridades tomaremos o no. Buscaremos la forma de que se puedan canalizar a través de sistemas especializados la elaboración de proyectos. Pero este año para nosotros la prioridad única y número uno es la restitución de la confianza de los ciudadanos de San Martín de López Sández en su equipo de gobierno.